Nuestro productor puso un reto, me dijo, ¿por qué no preparas tú un cóctel en homenaje a la bandera? Bueno, pues vamos a aceptar el reto, nos fuimos a UOM, vimos lo que había y se nos ha ocurrido lo siguiente, y esto es una improvisación, mira que fácil, queremos dos colores, rojo y blanco, entonces encontré esta crema de chocolate blanca y se la vamos a poner en la parte de abajo de la copa, porque este trago lo vamos a hacer un trago para tomar en dos tiempos, la primera parte va a ser el cóctel que vamos a preparar y después al tomarlo va a caer la cremita para adentro, espero que así funcione, entonces, ¿qué ingredientes he conseguido? pisco, ¿cierto? Vamos a echarle hielo acá para refrescar esto, bien al hielo, y vamos a echarle un par de onzas de pisco, un buen pisco acholado, nuestro pisco acholado, en este caso, queirolo, ¿cierto? Que otra cosa es recontra peruano, la sandía, y en UOM encontré un licor de sandía, vamos a ponerle su once y media de licor de sandía, ya tenemos rojito, pero necesitaba reforzar un poco el rojo, entonces vamos a ponerle un poquito de cherry, un licor de cerezas, un tash, un chorrito, no más nada, mucho, solamente para reforzar el color, lo terminamos con jarabe granadina, un rojo espectacular, rojo bandera, y además le va a dar dulzor, ¿qué queremos? porque le vamos a hacer un traguito largo, dash, no mucho, y para darle un golpecito criollazo, así de los ricos, limón, de ese piurano nuestro buenazo, un par de gotitas, nada más, ahí está, eso es todo, lo cerramos, lo refrescamos, cruzamos los dedos, a ver cómo nos queda, y si esto nos sale bien, tenemos que tener un cóctel, que tiene los colores de nuestra bandera, rojo pasión, rojo amor, y blanco paz, nuestro lindo Perú, siempre usamos una cuchara volteada, para que no derrame mucho el líquido, y vamos a ir poniéndoselo encima, en la otra capa, si sale, si sale, si sale, sale, ahí viene, ahí viene, fíjense ustedes, los colores del Perú, rojo y blanco nuestra bandera, lindo, un aroma a sandía, pisco y sandía, dos productos nuestros, y además, lo vamos a tomar, en dos tiempos, rojo pasión, rojo amor, blanco paz, bien logrado, se tomen dos tiempos este trago, lo de arriba es como un martini, y lo de abajo es como una crema dulce, al final, muy, muy original, franco, y se llama, salud por ti Perú, feliz día la bandera, salud por ustedes, y vámonos a un corte, para ver los ingredientes, y además está buenazo, y además está buenazo, y además está buenazo, Llegamos al final del programa. Hemos celebrado el Día Lavandera, un día muy especial, un día para celebrar. Pero nosotros deberíamos celebrar todos los días, celebrar el orgullo de ser peruanos, de tener esas tradiciones, de tener esas churucanas, esas lúcumas, ese pisco, esos colores, esos aromas, esa música. El orgullo de ser peruanos. Deberíamos celebrarlo todos los días y todos los días con una buena copia de pisco. Hasta la próxima semana. Música El Instituto del Vino y del Pisco de la Universidad de San Martín de Porres y Wong, Colaboremos todos para ayudar a salvar el planeta. Presentaron Por las Rutas del Pisco, con Johnny Schuller. Gracias al auspicio de Viña Ocucaje, el auténtico sabor del pisco, desde 1898. Santiago Queirolo, desde 1880. El sabor del buen vino y del pisco. Música Música